Bamba Tazo Grande a la parte izquierda del campo, la bola se va, se va, Samba sacó la bola Robert Pérez Bamba Tazo Grande a la parte de Centro Red, la bola se va, se va y la metió en la grada Trivia Baseball Manager y Quiniela para ganar tremendo premio Bamba Tazo Grande a la parte izquierda del campo, allá va Ryan Freel a lo profundo, la metió en la grada Sacó la bola, Robert Pérez vuelta al cuadro, tres turnos, tres honrones, se trae a Soho para la goma La tarde de Robert Pérez en Barquisimeta Y Alan Leach no se ha metido en el hono a batear cualquiera que salga Robert, que bien Ahí está, que bien lo de Yalan Leach